Mi visión fue de mirarle una abecita extraña no vista aquí en nuestra ciudad, al menos en la ciudad no se les ve que esté parada ese tipo de aves, entonces me nació la idea de inclusive tomarle una fotito para prevenirle o que prevengan a la ciudadanía de repente lo quieran eliminar o lo quieran lastimar, porque usted sabe que las abecitas tienen su derecho de vida. Se le nota como asustada, se le nota como extraña, fuera de su hábitat, como que prevenga a la ciudadanía o al dueño de casa de repente, que a lo mejor de repente por verle lo quieran lastimar, sabe que es una abecita muy, es no común vista aquí, porque aquí se le ven los carroñeros que son los hushkos, pero esta no es, es diferente, se le ve como si fuera un cóndor, un tipo hembra, no parece que fuera un macho, porque un macho tiene su corva, esta no, esta es, al mismo tiempo se le nota como si fuera una curiquinga, pero por las patitas que es blanca, tiene blanquita en las patas. Se le nota de un tamaño como si fuera de un hushko grande, o sea, de un tamaño de una pava, una pavita, no un pavo, pavo es grande, una pava, si, un tamaño grandecito, entonces, por eso es que se le ve de lejos, sabe, se le mira. ¿Y vuela desde su casa? Sí, ayer, ayer prácticamente, ayer estuvo, al mirarlo, entonces, levantó el vuelo y se fue como al frente, a los árboles. ¿Para Azula? Sí, como aquí en Azula, entonces, a lo mejor esté por allí, pero llega en las tardes, el día de la tarde, como quien quiere decir a dormir. Yo pensaba que era mejor, a lo mejor, un halcón que decían que se come, para que se coma las palomas, pero no, este es grande, el halcón es más pequeño. No, no, no lo hemos visto, prácticamente, no haciendo daño a nadie, solo se le ve ahí, situada ahí, mirando hacia los alrededores, hacia el frente, y a veces está como que durmiendo quietita, pero no hace daño a nadie, ¿no? Y es algo emocionante de verle. ¿Pollos no se comen? No, no, yo tengo pollitos ahí, no, no, para que, ni las palomitas también, no sé, no, mis ojos no han visto, a lo mejor no. Gracias.